Es una anaconda que es domesticada, su nombre es Charito. Es una anaconda domesticada. Es una anaconda que tiene cuatro años acá. Toda la piel es fresca. Acá tiene una unita. Cerca, se le conoce cuando es una hembra. Cuando la unita es largo, es macho. Con la pequeñita sembrita. Y también el potito chico. El macho tiene chiquitito y tiene grande. Ay, no, no se va a poner. Viste bien, maldita, amigo. Es bárbaro. Es bárbaro. Tiene cámara, ¿no? No, él me come, sabroso. Este no hace nada, amigo. Él come gente, ¿no? Cuando es más grande, señorita. Cuando es más o menos ocho o seis metros, es que no se come a uno ya. ¿Quién te come ahorita? Este es para roedores. Para pollitos. Para una gallina. ¿Quién te come? Bueno